hey como son todos no antes estamos aquí en un mundo de ver si bien venimos me vine directamente para un recuerdo estamos aquí en el cine en el cine abandonado porque aquí hace tiempo cuando yo trabajaba aquí pues nos gustaba salía salieron por primera vez los celulares entonces me gustaba andar en las salas en las salas perdón captando a ver si había actividad paranormal y pues vean ahorita está creepy porque vean cómo está solo ahí tenemos el buen jesús que no estás bro que cuentas mira y los platícales tú en el tiempo que trabajaste en el cine no experimentaste algo así fantasmal algo así distinto sí me tocó en la sala 1 una compañera que se puede decir la luz las puertas se abrieron solas y la muchacha se asustó tanto y es que ella que vio una niña le dio un ataque de pánico ahí enfrente de toda la gente y digo lo curioso lo curioso es que ahorita que mencionas de lo de la niña yo también en la sala pero me tocó en la sala 6 donde ahí hay como un ático me acuerdo que tomé la foto con en ese entonces un n95 ya llovió no así con el n95 y tomé el reflejo con flash y salió así una silueta donde eran tres personas como una familia no entonces se hablaba mucho de que estos estos eran campos baldíos antes eran sembradíos solos entonces pues no dudan que algo ha de haber quedado por aquí no y pues digo pues vean cómo se ve cómo se ve algo creepy por aquí vean vean así como como quedó el cine y este cine pues era uno de los más más este pues cotizados en su momento no porque está pegado a una plaza es el único que está como independiente no está dentro de una plaza y vean ahí escuchamos al y por eso pues no se ustedes vean ahí vamos a vamos a hacer vamos a darle un un vistazo por fuera para que lo vean vean a ver quién se acuerda quién llegó a venir a este cine y como quedó ya ahí está jesús como quedó el cine hecho garras no y pues pues son son de las cosas que quedan así como como la incógnita no de vamos a ver si nos dejan entrar al cine ustedes déjenlo aquí en la caja de comentarios si quieren que vean y pues ver ver y recordar un poquito de nuestra adolescencia no porque aquí trabajamos en este bonito cine en m&m cinemas déjenlo aquí la caja como déjenlo aquí en sus comentarios compartan y